De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces siempre que no existen si un Y nada va a amanecer Y siempre amanecía con un beso y yo Después me preparabas juntarme Y yo me despedía a la vida Soñando con el poder Para todos el tiempo día a día Soñando con el poder No me despedía a la vida Y en mi corazón por así No nos pasábamos las horas No nos pasábamos las horas Thank you, Heat 9, Heat 1 for the Pasadone